Si no te gusta el plátano es porque nunca te lo prepararon así, esta receta es rápida, fácil y deliciosa. Empezaré cortando en pedazos no muy grandes dos plátanos maduros, o también conocido en algunos países como plátano macho, estos ya le he retirado la cáscara. Ya cortado, lo colocaré en una olla y le añadiré agua suficiente hasta cubrir los plátanos. También le agregaré una cucharadita de sal y moveré un poco para incorporarla. Luego taparé y dejaré cocinar por 10 minutos. Mientras estén cocinando los plátanos maduros, voy a rallar 120 gramos de queso mozzarella. Chicos, estas arepas de plátanos maduros son muy fáciles de hacer y quedan bien sabrosa, estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Pasado los 10 minutos, lo pullaré con un tenedor para ver si ya están listos y como pueden observar ya nuestros plátanos maduros están listos, lo retiraré de la estufa y le voy a escurrir toda el agua. Una vez escurrida toda el agua, lo agregaré a un bol y le voy a añadir media cucharada de mantequilla y con un aplastador de papa lo voy a aplastar muy bien. Cuando estén así, le voy a agregar dos cucharadas de harina de trigo como un todo uso. También le voy a agregar un huevo y la mitad del queso mozzarella que he rallado. Ahora con mis manos voy a incorporar todo muy bien hasta conseguir una masa suave. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Paloma López desde Cuba, también para María Barcia desde Guatemala y Hugo Esteban desde Chile. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y de esta manera es como nos debería quedar la masa, una masa bien suave, voy a coger un poco de la masa y realizaré una bola con ella. Hecha la bola, la colocaré encima de un pedazo de papel fit, aunque también puedes utilizar una bolsa plástica que esté limpia, después le pondré otro pedazo de papel fit encima y con una tabla la aplastaré un poco. Y la voy a moldear con una taza como esta, de esta forma como lo estoy haciendo, para que nos queden bien redonda y bonita. De esta manera es como nos debería quedar nuestra arepa de plátanos maduros. En un sartén bien caliente, la voy a agregar y la dejaré cocinar de ambos lados por 5 minutos. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa de que te está gustando esta receta, así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encantan las arepas, para enviarte un saludo muy especial. Y ya nuestras arepas de plátanos macho están lista, en total salieron 7 de 2 plátanos. Ahora la voy a rellenar, para esto con un cuchillo la abriré por la mitad, de esta manera como lo estoy haciendo. Después le añadiré queso mozzarella rallado, de la mitad que tenía reservado, y rápidamente la llevaré a la sartén nuevamente hasta que se derrita el queso. Y ya nuestras arepas de plátanos maduros, rellenas de queso están lista, mira lo deliciosa que se ven, pero me gustaría que calificara esta receta, de 0 a 10, para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez, que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Che Uno A, y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.